chicos nos vamos a tokyo no pero si cogemos el tren dirección a tokyo nos ha costado porque ya no tenemos jr pass que por cierto jr pasa día de hoy vale siete días de jr pass 50.000 yenes por persona lo cual es ahora que tenéis una idea 331 euros el tren durante siete días que han subido bastante los precios en este año 2024 pero te incluye alguna cosilla más como mensaje pero bueno no es algo que le llamó a mucha gente plan se ve que se ha mojado bastante pero bueno si la han subido será por algo y de hiroshima en agoya ya os digo 13.540 yenes 60 70 y algo 80 80 euros por ticket bueno nos dirigimos a nagoya y el sitio donde vamos a cenar esta noche es sorpresa espero que os gustase lo con omiyaki de o con omiyaki incident donde nos dejaron grabar hoy nos dirigimos ya a nagoya y las cosas que os voy a enseñar es donde nos vamos a lo podáis a flipar con el tipo de tel al que vamos y donde vamos a cenar es un sitio aquí famoso a ver qué tal están las burgers de la cadena de burgers más famosas de aquí vamos allá estamos en nagoya la ciudad donde los sueños se cumplen por ejemplo vamos a enseñaros la habitación del hotel de hoy que no va a dejar indiferente a nadie y luego os explico un poco más de contexto acerca de ella chicos mucho ojito sexta planta vamos a ver qué tipo de habitación tenemos bueno no está tan mal es verdad yo pensaba que estar peor y me olvida la cultura nipona bueno antonio nos dijo que en nagoya haríamos una paradinha para ir mañana al parque para ir al parque de ghibli mañana antes de retirar para tokio ya los últimos días y nos dijo que nos iba a meter una habitación de salariman para que viésemos el espacio que manejaba aquí la gente para hacer una una noche rapidita y continuar el día siguiente y la verdad es que nos esperábamos un zulo pero cuando ya hemos visto que el hotel era el mismo de la misma cadena del de kioto digo esto tampoco parece tan cuchitril pero es que no la cuestión no era cuchitril es simplemente que las habitaciones están concebidas para dormir y poco más y honestamente a ver es pequeñita ahora pero está perfecta o sea que se duerme genial sobre todo sobre todo cuando echa a marta de la cama mientras duerma o sea me estampaste contra la pared esa que tiene eso se puede interpretar un poco no en plan que no estás en tu sitio en plan me porque soy un macho alfa y me voy comiendo el terreno si me das terreno me lo voy comiendo mira entre que me gusta comer y que soy un alfa Marta ha robado el corantes del starbucks tío porque es la primera vez que encuentra tío y bailas bien eh you got moved you got moved Marta vale y esta es la ay me encantan estos relojes está bien hasta la ducha tío igual hasta me ducho hoy por primera vez en todo el viaje me encantan esos relojes no es tan guay es que lo robamos no pero voy a hacer alguna foto me gusta ay pensaba que había una guitarra y de verdad tío es el dibujo de la pared que rayada bueno chicos vamos a replegar cosas y vemos a ver donde cenamos ahí por Nagoya la noche es joven y las nenas son sexys sobre todo la mía chicos boys we have it there we have it mos burguer mos 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 burguer mos 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 burguer mos 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 burguer me gusta el nombre porque un mos en valencià es un mordisco entonces la burger a la que le pegue es un mos y el sap es muy rica muy deliciosa eh yo no tengo hambre pues bueno teniendo en cuenta que este es el tercer vídeo que grabo en este día nunca he grabado tantos vídeos en un día hasta que estoy en japón pero hoy se ha dado por qué porque por la mañana hemos hecho donuts no hemos hecho el desayuno tradicional japonés a media mañana hemos hecho unos donutitos para comer hemos hecho el konomi yaki y para cenar cuatro vídeos en un día numbers boys please give like to this video please take it like we are making effort so we must be making dollars please like soup and share this video ay 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 hemos dejado los paraguas en el hotel ay 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 que miedo ay yo que hay una gota aquí en medio bueno chicos lo he dicho hoy vamos a comer burgers no es el momento del día en el que más hambre tengo la verdad pero me apetece la verdad es que llevo muchos días queriendo comer en este sitio y mañana nos vamos a Tokio no hace falta que os diga que irme a una puta franquicia al día que sea los cuatro días que vamos a estar en Tokio me parece una criminalidad aquí puedo obviar algunas recomendaciones como el tonkatsu de miso se ve que hay un sitio que se llama Yabaton que hacen un miso con tonkatsu con miso que es básicamente el tonkatsu que probamos en... ¡Ah! probamos un tonkatsu en Osaka que estaba muy rico pues aquí hacen uno especial que se ve que es con miso ¿no? plan es típico de Nagoya me suda los cojones un poco en plan quiero decir bueno se podría probar sí pero voy a probar el mosburger para no dejarme nada de lo que quiera probar urgentemente en Tokio y ya está y el tonkatsu con miso ya volveré en una hipotética vuelta a Japón bueno hipotética no, en una segura vuelta a Japón ya os garantizo que que no os extrañe que este año no visite un país nuevo y lo que sí visite sea Japón de nuevo así que nada, entramos por aquí que huele a fritaña que da puto asco que da puto asco Marta hemos burgueres tan de especial con One Piece no me lo puedo creer te da una camiseta y todo 5.000 yenes lo quiero ¿qué acabo de decir? tu mujer que ha cerrado el grifo ya no se ha tomado dinero oye Marta, si de One Piece y mira tío, un millo no sé qué pone no sé qué pone pero te dan oh, qué guapo tío, una taza me cobro con la taza, ¿eh? me cobro con la taza y me bebo la leche no me extraña que la... no me extraña no me extraña que las madres y los padres que ven mis vídeos dejan de verlos al instante y les prohiban a sus hijos que sigan viéndome, ¿eh? con estas ocurrencias que tengo tan instructivas y educativas no os preocupéis, padres y madres vuestro hijo está en buenas manos con nadie va a recibir un entretenimiento más educado y formal que conmigo yo cuando quiero me puedo poner serio pero hay veces que no hay veces que digo barbaridades pero es que en el mundo no es justo se va a encontrar barbaridades allá por donde vaya bueno, ya es un clásico estar delante de la carta de que haya una persona que simplemente quiere pedirse algo y ya está y esté hasta los cojones de esperar detrás de nosotros así que dejamos paso como buena gente que somos y pues vamos a pensar qué pedimos lo pedimos, nos sentamos y a comer bueno, vamos a pedir todas las que aparecen ahí incluido el pollo frito o sea, porque son las que están en exposición así que, una de estas una de estas una de estas esta hamburguesa ¿de qué es? surimi pone Sergio este, qué asco, ¿no? surimi empanado qué asco, bro Sergio lo estoy dictando esto si quieres bueno, da igual, mira este burger este burger también ok, también este el chicken el chicken el frito el onion ring los nuggets los pequeños los fritos y este para el dessert tienes el ice cream esta es la única cosa dulce que tienes se llama en inglés es que te empeñas a hablar con la gente en inglés cuando de la primera no lo entiende bueno ok, so so this also one of these ones on that side yes la cuenta será un millón de yen yes bueno, estas son las cocinas las tienen abiertas aquí hacen un poco todo por ahí al fondo de los panes emocionados aquí es donde nos vamos a sentar nosotros para la degustación tan pronto como pite eso de ahí y eso va a ocurrir ahora 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 bueno, está ahí y todo va a quitar a brazo ostia, que guapo le adivinó la primera thank you so much thank you vamos a hacernos la fotillo para la miniatura y empezamos que coño esto tiene dorado aquí madre mía se viene se viene la rajadita no tiene mala pinta I'm nervous aquí tenemos nuestro pedido de mouse booger a ver a qué sabremos pero he de decir que huele bastante a fritanga lo cual es un olor que me gusta obviamente cuando comes frito huele a frito pero con fritanga me refiero a aceite de motor a aceite de feria a llevo sin cambiar el aceite varios días seguidos así que huele a sí huele mucho a frito no sé por qué me ha puesto tamaño L en los nuggets he pedido ese lo más pequeño posible pero bueno la gente aquí no habla inglés cosa que no entiendo la verdad yo pensaba que inglés se habla en todo el puto mundo y ya está pensaba que era un idioma bastante internacional eh pero lo advertían eh no sé me ha chocado a mí me ha sorprendido la mayoría de gente que sí que habla yo pensaba que aquí no iban a hablar nada tío no habla nadie no habla ni peter bro lo mínimo para comunicarse sí bueno en cualquier caso aquí qué idioma aprenden en paralelo en japonés el romance vamos a poner las patatas que por cierto se les ha colado aquí con los arros de cebolla han hecho aquí un mix un poco raro no sé si es parte del menú o qué pero bueno patatas buenísimas están un poco crudas por dentro ahí le molan las patatas ya están pero está un poco la patata dura casi cruda en plan sí por eso que por dentro tiene como un punto de que no la ha frito bien no tal cual error de manual en un sitio de cadena rápida o sea que las patatas las hacen bien cabrón es como es un más bueno ya me explicaréis por qué se lleva patatas y dos arros de cebolla y luego patatas aparte del tamaño que las he pedido pero supongo que el combo aros de cebolla era aros de cebolla y patatas y no lo he leído bien no lo he leído bien obviamente porque está en japonés el arito está bien lo que pasa es que sí que tiene un regusto de aceite raro tío ah bueno nos han dado la barbacoa para mojar todo un detalle menos mal que al final no pillo el vaso de One Piece porque no quiero sale fatal esta barbacoa la peor barbacoa que chupar mi vida que menos mal que no pillo el vaso de One Piece porque al final está brandeado con el moss burger y pues si no me gusta tampoco quiero tenerlo ahí muy afán los nuggets la textura es rarísima el sabor bastante flojo o sea para que si tenéis una idea no sé no repetiría ni los naves ni las patatas ni de coña además nosotros de cebolla pero no sé african en general no se sabe que no escalopiño de pollo aquí está el hueso es light o algo de esto artificial ¿no? en plan es es que he empezado a tener contracciones involuntarias en el perineo no lo digo de coña no lo digo de coña por favor no me tenéis que decir a veces me pasa es raro cojo a esta hamburguesa que la he pedido porque me llamaba la atención lo que llevaba dentro porque lo que no sabía es que el pan era puto arroz bro y tiene guisantes pescado parece que fuerte vamos a meterle un bocadillo pues esto está bueno lleva como si fuera un salpicón de marisco con una salsa a ver me haces morder ahí ahí está con jentito la verdad es que el arroz este así aplastado aguanta bastante bien lo de dentro lleva como subimi un calamar gamba como si fueran de amames como experiente está bien de momento tengo que decirlo lo mejor de esta hasta ahora a ver que onda esto es un batido helado de chocolate sabe como a la tarta esta como se llama selva negra muy chocolateada creo que la selva negra lleva también frutos rojos es como una tarta de chocolate puro 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 así helada textura batido está bueno está bueno me mola para acompañar las hamburguesas me mola por cual vamos primero esta pone que son ediciones en plan creo que hay unidades limitadas de esta porque es carne no sé qué y no sé qué mierda y luego esta es otra que también se ve bastante por ahí recomendada creo que me voy a dejar eso para el final es que está el chugón que le lleva tío que coño es tío de verdad mira que a mi me gusta la la lechuga el tomate la hamburguesa pero y luego de que la hamburguesa se cuadrada también que cojones es ese que es la mentira tío si hay tantos most burger en Japón por algo será si sé que todos no lo estáis preguntando son mejores que las de mis service que he probado en España peli si bastante mejores de momento la fritanga nada pero nada recomendable pero es decir que la hamburguesa da ro y esta se salvan ¿eh? si pues hay que entender dónde estamos en un sitio de comida rápida esto es un esto es un salvavidas si pasas un día borracho y te quieres hincar esta hamburguesa no me parece lo que sí que es verdad es que había uno que cerraba a las 8 y pensaba que no íbamos a poder grabar y este cerraba a las 11 pero me parece que cierran muy pronto o sea esto debería ser un 24 horas de si pasas te sirvo la hamburguesa y y te la comes y no está nada mal la salsa el somato la lechuga la carne me gusta para ser este formato así evidentemente la carne no es de la mayor calidad posible pero no me disgusta eh está ok eh de verdad quizás no entiendo por qué no tiene queso esta como me gusta acompañar la burger con el batido desde que descubrí este vicio no puedo parar si tienen batido lo acompaño con la burger me lo ha acabado eh no ha parecido ningún desastre venga de hecho le voy a dar la oportunidad esta de que vaya a ser la que más me guste y le voy a hacer lo siguiente voy a tirar ya por este postre del calambre dulce y salado como a mi me gusta me encanta mientras que te estás acabando las patatas eh las patatas muy grandas aunque no estoy que te van a gustar las patatas a ti no pero tenía mono y una vez empiezas no puedes parar no pero tenía mono gran respuesta vamos a por esto que es el único postre que tenía según he podido mirar en carta como no he podido comunicarme con ella para ver si tenían otra cosa pues yo en carta he visto que solo tenían esto al margen de los batidos claro vale esto es es un fondo de chocolate con parece tarta o sea helado de fresa esto parece petit suisse este victorcho de chocolate es horrible o al menos el regusto de chocolate que no tanto me ha molado nada esto es melada de fresa y esto es nata confirmado no me gusta no me gusta nada sabe a petit suisse mal hecho así que nada vamos a por la burger parece que sea un filete de carne de pollo no de vaca no no tiene un color distinto parece que tiene bastante salsa de queso cebollita no tiene pepillillos tío no me jode eh ok bastante queso ok al final es al batido y todo eh sabe a un batido de chocolate jajaja efectivamente para nada eso es no pero me da un sabor a uno de España el chole sabe lo que te quiero decir pero granizo efectivamente es un chole y creo que esto es una burger de pollo eh no sé si estoy patinando mucho pero me sabe un poco distinto a la otra eso me gusta la carne me gusta la cebolla me gusta pero está mejor que la anterior el pan también está mejor que la anterior ahí ahí eh la anterior me ha gustado aunque igual haría un par de cambios de los ingredientes yo a la anterior le metes queso y pepinillos y se fue ya esta esta tiene un sabor a queso guay me ha sorprendido bastante eh con el tema de la fritanga estaba muy 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 triste pero ha remontado la cosa con las bolillas sobre todo el arroz me ha parecido curiosa es que todo lo que lleva arroz tío me mola bastante estoy aficionando bastante al arroz en Japón como lo voy a hacer de otra manera no os pidéis nada de la fritanga mi recomendación cero entrantes y directamente por las hamburguesas cualquiera de las sitios que yo me he pedido pueden estar bien pero mi principal recomendación sería que si vienes a Japón no te pides una hamburguesa una cadena de comida rápida o sea yo lo hago pues para enseñaros el contenido y por si a alguien se le antoja una hamburguesa y quiere reventársela perfecto pero en Tokio vamos a hacer una ruta de hamburguesas de sitios dedicados a ello y demás que miras eso de Japón no te lo he dicho pero van a ser hamburguesas por ello de locales únicos no franquicias ni cadenas de comida rápida entonces ahí yo creo que os descubriré las auténticas jaremas ocultas de Japón poco más nos quedamos llamando por aquí y nos vamos a dormir y... me cagará me cagará como una burra en celo perdón por este comentario corto? corto? ¡Chau!